Para hacer bocachi no podemos hacerlo en un cubo de basura normal, necesitamos una fermentadora y hoy quiero enseñarte bocachi organco, la que utilizo yo en casa. Vamos a descubrir cómo es todo lo que incluye bocachi organco cuando te llega a casa. Lo primero que vemos es su grifo que tiene aquí en la parte inferior para abrir ese liquidillo que resulta del proceso de fermentación. No te preocupes que todo lo vamos a ver en mucho detalle más adelante. También vemos su tapadera que es bastante hermética y flexible y con ella ¿qué ganamos? Pues que ningún bichito se va a meter dentro, que la podemos dejar completamente en la cocina, yo es donde la tengo, más a mano y que no va a producir ningún olor. Que viene desmontada pero que se coloca muy fácil para que podamos llevar a todas partes. Nuestra compostera, nuestra bocachi organco. Este es su recipiente de 180 mililitros que nos ayudará a recolectar ese líquido de la fermentación, que se coloca aquí abajo. Este es un cazo medidor para poder introducir dentro los microorganismos aceleradores, los bichitos o bacterias que nos van a ayudar a que ese proceso de fermentación esté completamente equilibrado. Y esta es una pala de empuje para que los restos orgánicos queden bien compactados y bien pegaditos dentro de nuestra bocachi organco.